La Comisión de la Comisión La Comisión de la Comisión 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 Bueno, hace menos de dos veces Verónica Ocupa La Comisión 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 la documentación que para la familia es inédita, nunca la tuvieron y va a dar mucha información, bueno, muy profunda de ese papá o de esa mamá o de ese hermano o hermana. ¿Y ustedes tienen acceso a la información de esas grandes empresas o lo hacen a través de los datos del ANSES o los datos, otro tipo de datos? En primer lugar, el puente va a ser justamente identificar qué trabajadores dependían de cada una de las empresas, va a ser tender el puente con los, digamos, funcionarios actuales de esas empresas a través de saber, de dar, digamos, de dar cuenta de que estos trabajadores existieron y que eran parte de esas empresas al momento de ser secuestrados y a partir de ahí solicitamos mediante cartas y notas esta documentación. Bien, bien, una tarea extraordinaria, muy valiosa. Silvina, te mandamos un abrazo fuerte, quizás nos encontremos en las calles el 24 de marzo, como seguramente vas a marchar. Claro que sí. Y cualquier cosa que necesites, no dejes de comunicarse con Marcelo Duvalde, con Rubén Panessi, conmigo, Guillermo Varela, que vamos a estar dispuestos a colaborar en todo lo que podamos. Muchísimas, muchísimas gracias, Guillermo, muchas, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Éxito, mucho enorme. Muchas gracias. Silvina Atencio, una de las compañeras que está trabajando en la búsqueda, en la recuperación de la memoria de los trabajadores en general. No solo los trabajadores del Estado, que fue una etapa, sino ahora van también por la memoria de los compañeros desaparecidos en grandes empresas que fueron cómplices de la dictadura y que utilizaron el poder bestial de la dictadura para desaparecer a los trabajadores más combativos, a los que les planteaban más cuestiones de los derechos de los trabajadores dentro de la empresa.